Música Música Aquí estamos chicos de la noche En la balgaza de Arantas Interprestando a aquellos Los divertidos El vino sabe feo Pero si lo comienes por expresa Vale rico Contentos en esta noche de jueves 24 de agosto Bueno pues contentos de lo que viene Lo que va y lo que sigue por ahí También lo mismo Ánimo burrito Me dice a A Mi burro y no hay comparación Me dice a A Mi burro y no hay contestación Ahí está se chidea Ay no ya no se de que están hablando Te lo piden Si 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 No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué le dije? ¡Póndela! 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 Aquí hay un peltero, te ves muy guapo ¡Arrele! ¡Aquí te viene! ¡Eh! 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 ¡Qué amigas! ¡Venga! ¡Lleven a su abuelita a su casa! ¡Estoy encantado! Aquí estábamos grabando por ustedes ¡Que disfruten! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!